¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer, Giselle, mi nena. Tú eres una yala y tú eres mala, baby no te vayas. Mátame, tú eres una yala y tú eres mala, baby no te vayas. Mátame, sé que me extrañas, tú no es mi cama, baby no te vayas. Mátame, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Mátame, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer. Mátame, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Mátame, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Mátame, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Mátame, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Mátame, ¿qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Tú no es mi cama, baby, no te vayas Amorame, oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uh-huh Marájeme si tiene lo intocado de lo iluminati Brrr, anual Uh-huh, uh-huh Bebecita, bebecita Bebecita, bebecita